Me iré de este viejo pampasú y de llanta y de cruz Música Me iré de este viejo pampasú y de llanta y de cruz Mi corazón no late En este viejo pampasú Donde el viento huele a tumba Toma un beso sin sabor Solamente tu adiós Música Música Por compromiso, hipocresía Pues yo te dejo mi canción Solamente tu adiós En este viejo pampo azul Música Solamente tu adiós Solamente tu adiós Música 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 Escondida mi ilusión de vivir Todo te lo diera contento Porque tu pensamiento no apartarás de mí Pero, como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Fue la esperanza que añoro Pues te viéndolo todo Nada te puedo dar Pero, como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Muere la esperanza que añoro Pues te viéndolo todo Nada te puedo dar Pues te viéndolo todo Nada te puedo dar Hey, yeah Hey, yeah No te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar Libra Libra Los astros te regalan la buena suerte de esta semana Sobre todo en oportunidades de crecimiento laboral No desaproveches y saques adelante tus planes Te busca un amor del pasado para volver Platícalo para que aclares qué sientes por esa persona Y recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad Debes de moderar tu tendencia de agresividad Siempre estás a la defensiva Y eso te llevará a nada Es mejor que trates de calmarte Y veas lo mejor de cada situación A los que están solteros El amor los atrapará con alguien del signo Géminis, Acuario o Tauro Ten cuidado con problemas de infección de riñón o intestino Trata de ir con tu médico Arreglas tu casa Y decides comprar muebles para decorar Los horóscopos te dicen que tu mejor día será el día miércoles Tus números mágicos el 1 y el 29 Y tu color de la abundancia será el color azul Los horóscopos de la semana Escorpión El esfuerzo y la disciplina tienen su premio Tu recompensa llega estos días Esta semana atravesarás por una buena racha y lograrás todos los objetivos Pero debes tener en cuenta que a tu signo lo dominas ser impulsivo Y tomar decisiones inadecuadas Por eso te recomiendo pensar más de dos veces lo que harás Conocerás a personas muy compatibles con tu signo Los horóscopos te dicen que llega un dinero extra por el pago de una deuda Trata de ahorrar No dejes que el insomnio invada tu vida Descansa y aprovecha tu día Tus números de la suerte serán el 4 y el 55 Tu mejor día será el viernes Y tu color de la abundancia el color verde fuerte No corras que todo saldrá a su tiempo Hay una embarazón fuerte en estos días para tu signo Aprende a decir que no Sobre todo en tu ambiente de trabajo que solo te cargan la mano y abusan de ti Sagitario Esta semana la buena energía se aplicará en tu trabajo y estudios No obstante tendrás un retraso en algunos asuntos porque Mercurio estará retrogrado Así que debes tener paciencia y no caer en los enojos y dificultades Al fin solucionas todo a tu favor Estarás con un muy buen ánimo para seguir con tu ejercicio y verte mucho mejor Y más porque tu signo lo domina la vanidad y la belleza Evita los gastos excesivos Trata de no usar tanto la tarjeta de crédito y piensa en tu futuro No discutas con tu pareja y ves que ya no se entienden Es mejor que se den un tiempo para que te valore Los horóscopos te dicen que tu mejor día será el día miércoles Tus números serán las 13 19 y 23 Tu color de la abundancia será el gris y el negro ¡Gracias!